¡Curso de verano! ¿Y tú qué vas a hacer este verano? Ven a enseñar divertido en PC. Al terminar, recibe un chifre de memoria. Ven y hablemos inglés. Y al terminar, recibe un CD player. Ven a Minerobótica y arma tu robot. Ven a Mundo Digital y al terminar recibe una cámara fotográfica. Aprovecha este verano. ¡Incríbete ya! Universidad TNCI. Aprende, diviértete.